Este nuevo isekai llegará en el año 2024, muchísimo hype con él. El anime titulado Aristócrata Reencarnado, usaré mi habilidad de evaluación para ascender en el mundo, o Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru, ha comunicado que llegará a nuestras pantallas para el año 2024. En pantalla estáis viendo una imagen promocional del anime. Y ahora vamos con sus sinopsis, ¿de qué trata? Y es que un asalariado normal y corriente muere un día y renace como Ars Lowent, hijo de un nombre. Aunque no tiene talento para la magia o lágrima, posee una habilidad que nadie más posee, la valoración. Usando esta habilidad, Ars puede determinar la fuerza actual de una persona, cuánto potencial tiene y dónde reside su talento. Esta habilidad es especialmente útil en la situación actual de su país. El gobierno es corrupto, las revueltas son frecuentes y los nobles están reforzando sus fortificaciones para prepararse para una guerra. Con esto en mente, Ars se da cuenta de que él también debe prepararse reuniendo a gente con talento. Desde un extranjero perseguido sin paragón con la espada, una esclava con un talento desconocido para la magia, hasta un muchacho tímido con una sed insaciable de conocimiento. Ars comienza a rodearse de gente que lo apoya, con el objetivo de crear el territorio más poderoso del mundo. Tiene un pintón y no me extraña nada el hype tan grande que hay alrededor de este anime. También os informo de que el trailer oficial os lo dejo en la descripción, el enlace en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y no me gusta.